Música Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Soy el hombre más dichoso cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me grita aunque esté bien desvelado, aunque esté bien desvelado Música Un pintor pintó un arroz con una flor de alegría Pero no hay pintor que pintó en los ojos de mi María, los ojos de mi María Música Pero no hay pintor que pintó en los ojos de mi María, los ojos de mi María Música Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Música Música